Los talleres van a empezar, estamos inscribiendo en la asesoría pedagógica para los talleres de acompañamiento a la escritura del proyecto de trabajo final de grado. Son unos talleres que ya desde hace un año se vienen ofreciendo desde la facultad para los estudiantes que deseen hacerlos, es optativo, en donde diferentes profes de ambas carreras, para agronomía y para veterinaria, trabajan con los estudiantes a modo de taller en la escritura de los proyectos de trabajo final de grado. Se hace un asesoramiento más en cuanto a la normativa, la forma y las características que tiene el texto o proyecto para la escritura. Ya después en cuanto a contenidos, metodología y demás, es algo que los estudiantes trabajan con sus directores de tesis, pero bueno, es un acompañamiento para la escritura del proyecto como texto académico. Decías que ya se han realizado otros encuentros similares, ¿qué balance pueden realizar? ¿Cómo es la respuesta de los chicos? En realidad el ser optativo, a pesar del ser optativo, hemos tenido muy buena respuesta de los chicos. Son talleres, son dos o tres encuentros, depende de los grupos y eso también se va ajustando al grupo y a las necesidades que tenga el grupo. Hay grupos que han empezado y ya han tenido bien definidos temas y estaban trabajando con el director, entonces fue mucho más rápido el proceso. Había grupos que se caracterizaron por aún no haber elegido el tema o terminó de definir los directores, entonces requirió de más encuentros. Pero hemos tenido buena respuesta de los chicos, por eso lo estamos reeditando este año y bueno, sumando también a más profes que quieren acompañar esta propuesta. Así que este año, en el caso de veterinaria, tenemos más profes sumados al acompañamiento en los talleres.